Amigo, quítate de la verga, porque voy a ser el primero que vas a tener, pinche, a ver, aló, ahí está, mire, mijo, va a su cuarto, porque su mamá la va a pegar, se no se va el tiempo, pero vamos por acá atrás Híjole tu pinche madre, sabía que ibas a venir por allí, pero yo de menso me volteé para el otro lado y, en todos modos, me di la vuelta Mira, ¿dónde voy? ¿dónde voy? Ahí está, ahí está Híjole, pinche gente, híjole, ahí, ahí te voy a mirar Miren la pinche granada Miren, ahí estás, mijo, ahí estás, no me puedes agarrar Sí, me agarró, porque es un perro ese, baby, es un perro Yo valo verga, ¿ok? Yo valo vergations Vamos por aquí, ahí está Pensaba que iba a morir, la verdad ¡Mi amigo, agarralo! Por atrás, así me gusta, por atrás, que me den duro, pero dudísimo, pero está bien Vamos por acá, otra vez, dale por acá No mames ¡Qué pinche! No sé dónde ir, no sé, estoy atrapado Parece que soy un pescado Un pescado en la... No sé qué estoy hablando, la verdad Vamos por acá, vamos por acá Ven a todos No sé cómo estoy vivo No sé, mi gente, estoy concentrado, estoy concentrado No sé cómo estoy haciendo esto, pero lo estoy haciendo Mi gente, dale un like Oh my god, oh my god ¡No sé cómo estoy vivo! ¡No sé! ¡No sé! ¡Cerré la pinche pistola porque se me está acabando las pinches balas! ¡Ay no! No sé cómo estoy vivo No sé cómo estoy vivo, mi gente La verdad, la verdad, no sé cómo estoy vivo Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Oh my god, mi gente, mi gente, mi gente, ¿estoy vivo? ¿estoy vivo? ¿Cómo? No sé qué está pasando con mi pistola No sé qué está pasando con mi pistola No sé cómo estoy vivo La verdad, la verdad, no sé No sé qué está pasando con mi pistola Pero no está No sé cómo estoy vivo No sé cómo estoy vivo, mi gente No sé, la verdad La verdad, no sé cómo Pero estoy vivo Ay, no Ay, no No sé por qué esta pistola no se enseña Pero no se enseña Me mató Nomás porque mi pinche pistola no se miraba No sabía dónde estaba Disparando Está bien, está bien ¿Qué? No sé Vamos, otra vez, otra vez Una vez, otra vez Mi gente, dame su apoyo Dame su amor Vamos por acá Sí, lo agarré Sí, lo agarré No sé a quién agarrar de esos dos Se me fue Se me fue Están aquí, otra vez Ahí está uno Están acá, están acá, están acá Todos están acá Me sentí para atrás Híjole Oh my God, mi gente Si no estoy hablando Es que me estoy concentrando Tanto, tanto Que no sé qué estoy haciendo ¿Ok? Si no hablo mucho, mi gente Es que ya saben por qué estoy Muy concentrado Pero concentrado Que dice uno Damn Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Atrás, para allá, para allá, para acá Para acá, para acá, para acá Vámonos, para acá Agárralo, amigo Agárralo No tengas miedo No tengas miedo Yo también voy a hacer eso Yo también voy a hacer eso ¡Dámelo! Sí Voy a agarrar a todos Ahorita, amigo Venga Agarré a alguien ¡Uh! Dos personas Dos personitas Agarré Estoy muy feliz con eso Te agarré, amigo Te agarré Pensabas que te ibas a escapar de mí Pero no Yo estoy allí Yo soy tú ¿Está aquí uno? ¿Está uno aquí? ¿Está uno por aquí? Sí, 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 sí Sí lo agarré ¡Ah! Me agarró Me agarró Y lo miré Que sí me agarró Ahí se va a agarrar a uno Era ¿Eso es que me iba a agarrar? ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Ese sí me agarró! Me tachó Me tachó Y me tachó Lo voy a mandar Lo voy a mandar Porque me tachó Lo donde no se puede tachar Y no me gustó La verdad Lo tenía chiquito Y no me gustó así ¿Estoy aquí solo? ¡Ese mendigo estaba esperándome! Estaba allí diciendo Ahí te va a venir Y te lo vuelo Porque no me he bañado En días Pero dijo Te voy a voler Y te voy a matar Te agarré, amigo Te agarré Gracias Gracias Muchas gracias Con todo tu amor Gracias Con todo tu amor Gracias Híjole Ese sí me agarró Lo agarré el otra vez Así Igual Y él me agarró Igual ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vamos por acá Mi amigos ¡Cállense! ¡Cállense! Es que están muy alterados Vamos por aquí Aquí va a venir Ahorita Mátalo 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 Voy por acá Por afuera Sabía Sabía que iba a venir Alguien por ahí Lo sabía Tanto que Que lo volía A los pelos De mi culo Se levantaron Porque sabía Que iba a venir Y él era ahí Ahí viene Ahí viene Ahí viene Para acá Véngase para acá Véngase para acá ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, por acá Mi amigo está allí Cuidante está por allá Mátalos Te agarre ¡Damn! No sé qué pasó allí Pero no sé la verdad Tantas cosas que pasó Que me dio Cales fríos Veamos aquí Está alguien aquí Por aquí Va a venir alguien aquí Lo agarré Lo agarré Y lo taché Lo agarré Lo moví Lo sí Lo dé Vamos por acá Vamos por acá Hola Ahí está No sé qué está pasando No sé qué está pasando No se dónde están todos No se dónde están todos Por favor Ganamos Ganamos Que les dije Iba a ser el número uno Y soy el número No Valió chatos Valió chatos Pero hicimos bien Hicimos bien Hicimos bien Y así me gusta Pienso que hicimos tantos Tantas cosas bien Que me gustó ¿Ok? Así quiero jugar siempre Si no me dejan jugar así Ya valió chatos Ya no me vienen a este video Dale un dislike Dale Con las manos para abajo Y dile que no sigo para nada Ok mi gente Está bien Eso sí me gusta ¿Por qué no jugué a esto? ¿Por qué no me enseñaron? Méndigo perro Estaba metiendo penas Vámonos 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 Está tan chido ¿Por qué no he jugado esto? ¿Por qué no me enseñaron? Quítate 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 Estúpido Soy yo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vengan para acá Vengan para acá Vengan para acá Vengan para acá Quítasen 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 Quítate 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 Pero me gustó. Ok, vamos para acá. Méndigo, ¿soy estúpido o qué? ¿Qué está pasando? Bate que lo... Bate que lo pegue desde arriba. ¡Oh, sí! Pero sí, tú me puedes agarrar. ¡Está bien! ¡Está bien! A ver, a ver, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. A ver, tú también, mijo. Tú no te estás capaz de mí. No te escapabas de mí. Pero aquí sí. Aquí sí. ¡Gárralo, amigo! ¡Gárralo! ¡Gárralo a putazos! ¡Gárralo a putazos, amigo! Me agarró a mí. Me agarró a mí. Te agarré. Te agarré. Y me agarró a él. ¡Oh, pues está bien! ¡Está bien! Vengo a eso, amigos. Vengo. Vengo. Vámonos. Vámonos, ahora sí. Recio. Recio. Nadie me puede parar. 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 Soy una berguiza. Perro baboso estúpido. Vas a ver. Vas a ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues no sé dónde estoy agarrando las de estas, pero las estoy agarrando. A ver. Más o menos. Más o menos. Méndigo perro. ¿Cómo me ganaste? Es que no. Ahí está. Ahí está. Dos. Dos por una. Ahí está. Amigo. Agárralo. Ahí está. Y me agarró. Pues amigos, ayúdame. Yo no puedo hacer todo solo. Ahí está uno. Ahí está otro. Ahí está otro. Aquí está otro. Ahí está otro. Sí, así. Así me gusta. Así me gusta. Así me gusta. Empezaba que le iba a agarrar, pero no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está otro. Ahí está otro. Ahí está otro. Dale por ahí. Dale por allá. Dale por aquí. Ahí está otro. Ahí está otro. Ahí está otro. Ahí está otro. Ajá. No que no. No que no. Le estoy diciendo Le estoy diciendo Le estoy diciendo que si se puede Nomás falta que estén Oh my god Oh my god Oh my god Pues me agarró Está bien, está bien ¿Qué puedo hacer ahí amigos? Pues nada, pues no se puede hacer nada Híjole amigo Oh no, era por arriba Amigo, quítate, quítate Quítate amigo Quítate, quítate amigo Quítate amigo Ahí está ¿Por qué no puedo moverme? Ya estaba pensando ¿Por qué no me puedo mover? ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí está, mira Ah, lo agarré Lo agarré Lo agarré y me agarró O sea, ahí está Ahí está No, si se puede ¿A qué va? Tengo miedo Tengo un chingo de miedo Ahí estás Ahí está, te agarré mijo Te agarré Ahí te agarré Te agarré Te agarré Me agarró Y lo agarré Dimos los dos Lo dimos los dos En la pura cabecita No estoy hablando De esa cabecita Estoy hablando de acá Está uno ¡My God! ¿Viste cómo estaba concentrado? Yo no estoy jugándole esto Yo nomás quiero matar a la gente Digo, pintalas Mi gente Mi gente Le estoy haciendo algo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? Dale, ándale Ándale Por acá Por aquí Ah, me agarró ¿Cómo me agarró? Estaba atrás de allí Méndigo ¿Pensabas que te ibas a escapar de mí? ¿Y si me agarró? Ah, está bien Está bien Está uno Ahí está el otro ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Agárralo, mijo ¡Agárralo! Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por acá ¡Híjole! ¿Allá está viva? Híjole Amigos, agárralo Ahí está No sé cómo lo agarré Pero lo agarré Ahí está, lo agarré Estoy concentrado Estoy concentrado, mi gente Por eso no estoy hablando mucho Es que estoy concentrado Está difícil Está chido ¿Dónde está? Me gusta Me gusta Ajá Le dije, mi gente Que estoy concentrado Ahorita no me hablen Ahorita no me hablen Ah, no Me morí Pues que Pues ¡Mátalo! Te agarré, mijo Te agarré Te agarré Ven por aquí Ven aquí Ven aquí Más para viva Más para viva ¡Ah! ¿Cómo? ¡No! Pues ahí Ahí Pues ahí Ahí quedó Ahí quedó Vamos, vamos, vamos Dale recio Dale recio Y me agarró Estoy concentrado Estoy concentrado, mi gente Y me agarró otra vez Ahí está Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Báñate Pues báñate Y me bañó Me bañó con pintura Vamos por aquí ¿Y cómo? ¿Cómo lo hizo ahí? ¿Otra vez? ¿Cómo? No, pues ¿Cómo le estoy haciendo aquí, pues? Pues, ¿dónde están? Mira ¡Ah! ¡Híjole! Ya estoy perdiendo, mi gente Estoy Lo siento mal Estoy siendo mal Estoy siendo mal Lo siento las cosas muy mal Agárralo, amigo Agárralo ahí Que no te se escape Que no se escape ¡Híjole! ¿Cómo? Pero Lo agarramos los dos Los dos Ok, vamos por acá Vamos por acá No, no se puede por ahí Ahí estás Lo agarraron Lo agarraron Está bien, está bien ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Viva! ¡Híjole! Estaba listo Estaba muy listo Oh, pues no hay nada Lo agarraron Lo agarraron Ahí viene otro Ahí viene otro Ahí lo agarré ¡No puede ser! ¡No puede ser! Que no los agarré ¡No, no, no! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡A todos aquí! ¡Ah, no! ¡No lo hice! ¡No lo hice! Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Vamos, vamos, vamos Nada puede detenernos Nada puede detenernos Por acá Ahí está ¡Ah! ¡Estaba esperando! Estaba esperando ahí con nosotros Está bien, está bien No sé por qué Vamos por acá Por acá, por acá Por acá Ándale Ándale No, pero no puede ser Vamos por acá Vamos por acá Me estaba agarrando Come on Come on Come on ¡No! ¡Ah! Ahí lo sentí Lo sentí que le iba a pegar en la cabecita ¡Ah! No puede ser No puede ser Ahí está uno Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está otro No puede ser No puede ser No puede ser ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se hizo ahí? ¿Cómo se hizo? Ahí tengo miedo Tengo muy miedo Tengo un miedo que me estén pegando que me peguen No, pues no sé Cómo fallé tantas tantas balas Mira, no puedo ninguno Ninguno Está bien ¡Ah! Me agarró Me agarró Voy a viva Voy a viva Voy a estar como estos Voy a ser como ellos ¡Uy! ¡Ah! Lo sentí Mira, ese Nomás esperando la gente que se vaya viva Agárralo Agárralo No, no, no No, no, no ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ahí estás Me agarró Me agarró pero está bien Ahí está Ahí estás Ahí estás Ah, es que brinqué Ganamos Y ganamos Y ganamos Sí, sí Se pudo Sí, sí Se pudo Sí, se pudo Mi gente Y ganamos No, pues pensé que no íbamos a ganar Y dije que no se puede creer que están Están ganando otra vez todo ahí Está bien Ganamos Ganamos ¿Cieeeeen? ¿Cieeeeen? No puede creer No puedo creer